Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y compañeros diputados de este pleno legislativo, de las personas que hoy nos acompañan, de nuestra secretaria de gobierno, la licenciada Cristina Torres y parte del equipo de trabajo, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a todos los amigos que hoy nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66, fracción décima sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tengo a bien rendir ante esta soberanía, en mi calidad de presidenta de la mesa directiva, un informe general sobre los trabajos desarrollados en este quinto periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta décima séptima legislatura que hoy se clausura. El asunto autoral de esta sesión fue sobre el refinanciamiento y o reestructuración de la deuda pública, que es un asunto complejo y delicado, pero que afecta a muchas entidades federativas, incluyendo muchas veces nuestro propio Estado, Quintana Roo. Sin embargo, la administración actual ha tomado medidas significativas para abordar tanto la deuda de largo plazo como los pasivos a corto plazo. Los puntos principales de la iniciativa que aprobamos el día de hoy son los siguientes. El Estado de Quintana Roo enfrenta desafíos relacionados con la deuda de largo plazo y los pasivos a corto plazo. Estos últimos incluyen adeudos a proveedores y obligaciones fiscales. La administración actual, liderada por nuestra gobernadora Mara Lezama, ha logrado reducir los pasivos de corto plazo y ha aumentado significativamente el gasto de inversión y también se han reservado fondos para los fideicomisos del bienestar. El Estado ha obtenido una calificación favorable en el sistema de alertas, lo que indica un endeudamiento sostenible y esto abre la puerta para la reestructuración y o financiamiento de la deuda a largo plazo. Se buscó como algo fundamental abordar la deuda social histórica del Estado, enfocándose en áreas como la salud, la educación y el bienestar social para crear un Quintana Roo más equitativo y más productivo. En resumen, la administración está tomando medidas integrales para equilibrar las finanzas públicas y abordar las necesidades sociales más urgentes. Como segundo punto, tuvimos la recepción por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la propuesta de integración de la mesa directiva del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable décimo séptima legislatura del Estado libre y soberano de Quintana Roo para su aprobación. Mis felicitaciones a la nueva mesa directiva. Felicidades a todas y a todos los diputados por haber sido elegidos para este rol tan importante en nuestra décima séptima legislatura. Es un logro enorme y habla muy bien de cada uno de quienes formamos este equipo en el Pleno Legislativo. Sabemos que no es fácil llegar hasta aquí, que es un reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación y sobre todo a su capacidad de liderazgo. Estamos emocionados de ver todo lo que podemos hacer como equipo unido, siempre pensando en beneficio de la sociedad. Con cada uno de ustedes al mando, estamos seguros que se vienen tiempos buenos para Quintana Roo. Esperamos que este nuevo periodo que iniciará el próximo 5 de septiembre esté lleno de debates constructivos, de decisiones acertadas, pero sobre todo de mucho trabajo en equipo y en unidad. No hay duda de que tenemos por delante un montón de desafíos, pero si alguien puede enfrentarlos, somos todos en unidad y en equipo. A darle con todo mucha suerte y enhorabuena. Abrazos para el éxito de estos trabajos que inician el próximo 5. Felicidades.